Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hoy te traigo mi reseña de la canción Ringtone De artistas que no puedo pronunciar Artistas como Rehab, DNF y Fafak ¿Por qué no los puedo pronunciar? No sé, es un gran misterio el día de hoy Este track es el primer lanzamiento de una nueva disquera Saudi titulada MDL Beast Y esta noticia fue proporcionada por The Nocturnal Times El escritor Thorsten Benders Con Ringtone, Rehab ayuda a celebrar su propia herencia y exponer nuevos talentos en la región Lo hace asociándose con MDL Beast Dando inicio a una nueva era de descubrimientos para una región llena de potencial sin explorar Si bien Ringtone es el primer lanzamiento de esta disquera Pues también se incluirá en el álbum cuidadosamente seleccionado por el sello Soundstorm Vol. 1 Que se lanzará en abril Por consecuencia nos mostrarán una lista repleta de estrellas internacionales Pero hablemos un poco sobre la canción Es un track tech house que tiene baselines muy potentes, vocales pegajosas y muy buenos ritmos Pero al mismo tiempo tampoco es que sea un track extremadamente innovador O algo nuevo viniendo de él Sabemos que Rehab ya en otras ocasiones ha experimentado con el género Sabemos que Rehab en otras ocasiones ha hecho tracks enfocados a clubs de este estilo Así que no me extraña viniendo de él Al mismo tiempo está bien, es chévere, lo he estado disfrutando Y sabes que tengo que de verdad darle créditos a esas vocales porque me hacen ser consciente De que muchas veces estamos todos en el teléfono y estamos ignorando las cosas que suceden a nuestro alrededor Y por cosas como esa uno puede terminar ignorando un track tan bueno como es Recuerda que no todo tiene que ser sumamente innovador o creativo para ser bueno Y esto acá al tener esa producción, al tener ese buen sound design, me gusta Pero ahora vamos a leer que dice Rehab sobre la canción He estado trabajando en este track durante tanto tiempo Y estoy muy feliz de que finalmente esté viendo la luz del día Ringtone tiene todas las piezas para hacer un verdadero éxito con su melodía convincente Su línea de bajo y sus influencias tecnológicas modernas Que se combinan para crear un escape a la realidad virtual Me siento honrado de que se esté utilizando para anunciar el lanzamiento de MDL Beast Records Y su proyecto debut Que cuenta con presentaciones de artistas de primer nivel No puedo esperar a tocar ringtone frente a grandes multitudes Pero hasta entonces, espero que te inspire a olvidar tus preocupaciones Levantarte y bailar No lo puedo negar, me encanta saber que esta canción fue hecha Por las razones correctas Y no simplemente por reproducciones o para pegar Es realmente una puerta para una nueva disquera Y para todos los jóvenes artistas que necesitan una plataforma Así que muy buen trabajo Rehab Si te gustó el video no dudes en dejar un like Suscribirte, comentar, pegar la campanita para hacer un super sub Chequea mi nueva canción, primer link abajo en la descripción Se llama simulación Y nos veremos en la próxima Goodbye Adiós 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 Adiós